Hola amigos, soy la licenciada González del laboratorio Omega. En este video te hablaré acerca de la helicobacter pylori en heces y la helicobacter pylori en sangre. Si quieres saber sobre este tema, por favor quédate. La helicobacter pylori es una bacteria que se encuentra en el revestimiento del estómago y que podría causarnos náuseas, vómitos, diarrea, hinchazón. Y al no ser tratada, esta podría llevarnos a lo que es el padecimiento de cáncer de estómago. Existen múltiples exámenes para poder diagnosticar si tenemos la presencia de helicobacter pylori. Pero los más comunes y los de mucho más bajo costo son la helicobacter pylori en heces y la helicobacter pylori en sangre. Pero te preguntarás, ¿cuál es la diferencia entre los dos? La diferencia es que la helicobacter pylori en sangre detecta lo que son anticuerpos y la helicobacter pylori en heces detecta la presencia de antígenos. Pero entonces, ¿qué son anticuerpos y qué son antígenos? Los antígenos son sustancias tóxicas que ingresan a nuestro cuerpo y nuestro sistema inmunológico empieza con la producción de anticuerpos para que nuestro cuerpo pueda ser defendido de las enfermedades. Ahora, ¿qué es un anticuerpo? Un anticuerpo es la respuesta de nuestro sistema inmunológico para poder protegernos de algunas enfermedades o infecciones. Entonces, a veces nos preguntamos que cuál de las dos pruebas, ya sea en sangre o en heces, es la más importante. Las dos son importantes. La única diferencia es que la prueba en sangre detecta los anticuerpos. Esto significa que nuestro cuerpo no puede saber o este examen no puede decirnos con certeza si tenemos la presencia de la bacteria o la tuvimos, ya que estos anticuerpos han sido producidos en nuestro organismo para defendernos. En cambio, lo que es la prueba de helicobacter pylori en heces detecta el antígeno. Esto significa que si nuestra prueba no sale positiva, es porque nuestro organismo está ante la presencia de esta infección. Significa que en este momento estamos padeciendo de la infección. A veces nos preguntamos por qué nuestra prueba en heces no sale negativa, pero nuestros síntomas persisten. Esto es debido a que tal vez nuestro organismo no ha alcanzado la suficiente cantidad de antígenos que puedan ser detectados a través de esta prueba, ya que es una prueba rápida. Entonces, es ahí la explicación del por qué las pruebas en heces no salen negativas. Sin embargo, las pruebas de biopsia o de endoscopía nos dan un resultado positivo. Esto se debe a que los resultados obtenidos mediante una endoscopía son mucho más confiables y certeros, ya que lo que se realiza es introducir una cámara y tomar pequeñas porciones de lo que es nuestro sistema digestivo y analizarlos. Este examen nos va a decir con certeza si realmente poseemos o no poseemos lo que es la presencia de esta bacteria. Entonces, ¿cuál de los dos es mejor? Esto varía dependiendo de las condiciones económicas de cada paciente. Por eso, casi siempre nuestro médico nos indica lo que es la prueba en heces, porque es una prueba de bajo costo. Y muchas veces la gran mayoría de pacientes han sido diagnosticadas mediante esta prueba. Pero al seguir con nuestros síntomas y nuestra prueba en heces salga negativa, el médico opta por la opción de dejar una endoscopía. Ahí él podrá saber con certeza si poseemos o no poseemos lo que es la infección. Claramente, esta prueba es con alto costo. También otra causa que nos puede dar un falso negativo es el hecho de que a veces nos automedicamos con cualquier pastilla que esté dentro de la categoría de los inhibidores de bomba. Tal es el caso de la pantoprasol, esomeprasol, entre otras. Por eso, lo más adecuado es que no tomemos ninguna pastilla que esté dentro de esta categoría, al menos 14 días antes de realizarnos la prueba. Si tienes alguna duda, puedes contactarte con nosotros mediante nuestras redes sociales y con mucho gusto te vamos a atender. ¡Gracias!